bueno amigos muy buenos días buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy miren ustedes estamos acá donde venden verduras frescas y les comento pues estamos un día muy muy lindo y muy agradecido con dios porque el aire que respiramos todo eso y que tal ganchito como te va buenos días que tal no tiene nada mira qué buena hierba mira vos mira vos un caldazo como para hacer en tortitas así fritas con huevitos o así en caldo mirada buenísimo esta es hierba mora venimos de vuelta hoy no voy a necesitar el que le ayude si fue eso son como sea seca acelga acelga yo pensé que seca escuché y este conocido como berro si pues como berro ya de que el verro riquísimo también mire llegó lejote con huevo mire buenísimo mira vos chuli bueno pepino en verdad llevas un par vos pepina escogete unos pepina ahí unos 4 o 5 5 ajá 5 llevaste vamos a hacer una ensalada ya de una de esas si la vas a llamar ensalada de locos ajá que le van a echar tajín limón zanahoria whisky cilantro apio le va manzana manzana naranja naranja marina limón jop ajá ahí está ahí está va zanahoria y desquilio no sé quién damos vamos a comprando hola brenda hola amigos como están pues saludos a cada uno y bienvenido a otro video más aquí estamos de compra aquí en el mercado comprando unas ricas y deliciosas verduras eso son frescos verduras se miran rico realmente porque se miran bien frescos está bien la bolsa ahora si y que dice marita ah pues aquí comprando y sacando un poco de sudor un cabal hay calor y desagumbrándonos un poco sintieron algo en la noche que calorón va quisiera hacer pato uno en el agua pero no se puede y pues ahí está mi esposa también Toñita hola está ocupada bueno pues acá nos encontramos comprando verduras nos mandaron a comprar verdad pues para entregarle a liandra porque ella está en verdor y pues sí 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 eso sí muy cierto No quiere que nosotros le digamos el nombre Ah, eso sí está bien Y hay unos sí quieren que... Sí, es que casi la mayoría de personas Hay quienes que no les gusta que se les mencionen los nombres Pues igual me lo agradece mucho porque es de gran ayuda esto Sí, es muy cierto Y tiene mucho precio Sí, es que las personas siempre agarran cariño Puchica, mirá que lujo de aguacate ahí, mirá uno, eh Igual que sí Ahí hay buenos aguacates, me va a pasar un guacamolito, mirá Este de guacamol me va a echar un par de gotas de limón, cebollita picadita y un par de tomatitos, mirá Buenísimo Calidad Diapinta, ¿qué es ahí? ¿Degóme? ¿Qué le da? Diapinta Comprando verdura Comprando verdura Verdura fresca, verdura del día ¿Qué va a llevar, señor? ¿Qué le da? Muchachos, ¿cuánto cuesta el manujo de ceboll? ¿Alores? ¿Cuánto cuesta? ¿Cambiemos mejor? ¿A usted no? ¿Alores, muchachos? ¿A qué tal? ¿A qué tal? Va, va, está bueno y mire Si la pegás para vendedor, fíjate Sin casaca, vos El manujo está... ¿El manujo cómo está? Un apio pequeño ¿A cómo va a dar el precio? Diez pollos Diez pollos ¿Qué dice que lo van a dar por diez pollos? Pues está bueno Está bien, ma Está bien ¿Qué es barato? ¿Qué dice? ¿Ven a qué tal? ¿Qué es barato? Baratísimo Ahí estamos Ahí estamos, miren Muy buen dinero, mi amigo Ok, gracias ¡A fúchica! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué te quiere decir? ¡Ja, ja! ¡Puro griego, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Melo mira! ¡Mira, ¿verdad! ¡Mira, ¿verdad! ¡Mira, ¿verdad! ¡Mira, guatemala! 100, 100, 100, for me, for you ¡Guemala! Guatemala, for me, for you Guatemala, 100% Guatemala, 100% Ah, yeah, yeah Ok, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Ajá Gracias, mi amigo ¿Puedo hablar? Ah, ¿puedes? Sí, hablar así Sí, yo también puedo hablar Igual yo Yo aprendí a hablar como Al año, ¿verdad? Pero no No, no, no No, no No, no No, no No, no Alta de la Paz Ah, Alta de la Paz En el Tachic Había un amigo mío Desde que vivía Ella nació allí Sí, fue Así como el jovencito Con él Dice, ella está por la línea Que le quiere Natural Ah Madre y chuposa Ah Ah Hablando así Bueno, no, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, está bien Buen día umpuesad, yo lo bendiga No Se me cuida Bueno Bueno come carmelo lejera Ok No cambie el nombre Lejera convenience Eso Es consistent Eso Ay sí Siempre con cuidado inas va muchas gracias eso gracias muchas gracias bueno y nosotros por acá seguimos miren comprando lo que son unas verduritas por acá también hay unas manzanas rojas y tenemos manzana verde a buen precio se la dejamos a que tal lleve de una 2% y yo a que tal se lo estaba dando chicas miren qué lujo de papaya como si quieren hacer un sublicuadito de papaya miren buenísimo o si quieren hacer un sublicuadito de papaya miren buenísimo o si quieren hacer un sublicuadito fresca y amablemente atendido por ser body te la vamos a dar a 17 no de verdad que aquí si vienen a comprar miren son amablemente atendidos y a buen precio y verdura fresca de todo eso no es pepino ese no es pepino ¿cómo? su chines son su chines su chiles su chines su chines dijo viste su chines su chines pero que lujo de papaya que lujo de papaya bochuli mirá que querías cuando te pones uno así en el plato mira vos queda uno hasta bruto pero terminarías Andrés lo que pasa es que si está muy grande ya sale muy amargo eso lo que pasa es que ya se ponen sazón se ponen bien sazón ajá si le golpea la cagüesa ah si lo deja inconsciente a uno pienso yo pues ese es el más peligroso ah si vos imagínate un golpe en la cabeza es duro durísimo 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 uchica pero se encaja que aquí hay buena verdura calidad y hace un calor que callate pero no se lo vamos a apagar con el licor de banano con el licor de banano 10 11 a 12 de la noche todavía despierta mucho calor voy a apagar la temperatura pobre dame quedo que como a la una de la mañana le estaba quitando el sueño yo le llame hoy me estaba dormitado me hablo yo bien activo el calor ya estaba dormitado ya estaba dormitado ya ya no te dije que vos no estas trabajando sin turno? no 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 y no ah ya saliste de turno si cansado estaba ahí cansado si fue no de nada que dale oito para su mecha que gran pacaya o sin casaca pero yo me imagino que si lo haces así frito iba tan amargo pensaba por lo sazón ah si por lo sazón los tiernitos sabían rico ese si es un huicoy es un huicoyito miren que rico lujo miren y ahí están las fresas también buenas va a ser licuado calidad bueno ahí si que ya andamos por acá comprando con todo el grupo pues entonces ahí si que ya nos vamos a ir despidiendo entonces vamos a ir despidiendo chicos y chicas ahí vamos a ir despidiendo todos ahí adiós bendiciones adiós